Celacasa ofrece Emotai, es un producto personalizable 100% por el usuario, desde un metro cuadrado hasta 3.000 metros cuadrados que estamos haciendo proyectos en España, desgraciadamente, pero de otras partes del mundo. Se puede elegir el formato, se puede elegir el acabado, se puede elegir absolutamente todo. La imagen de uno, una imagen de un banco de imágenes, una textura, un color, todo lo que están viendo ahí es cerámica, luego lo ampliaré. Más madera, efectivamente la imitación, la cerámica se ha basado en imitaciones, pero mejorando prestaciones. La cerámica realmente nos va a dar una tipología de productos que gracias a la inyección, la inyección como si fuera una máquina de inyección que tenemos en casa de papel, pues ahora se puede hacer en fábricas con temperaturas y con procesos que dan unas prestaciones a la superficie muy altas. Con lo cual, todo lo que están viendo y luego verán, son superficies que aparentemente son madera o otro tipo de producto, pero tienen unas prestaciones, pues por ejemplo, con la madera no te requiere olores, no te raya, la variación gráfica es muy alta, todos son ventajas. Esto es una tendencia que se va a ver muy fuerte, se está viendo en ferias internacionales de todo tipo, de decoración, de textil, etc. Donde la madera aparece en la forma predominante. Dentro de los hogares, siempre se tiende a que todos los fabricantes propongan materiales, texturas, superficies que llamen la atención. Pero la tendencia justamente es no llamar la atención, o sea, que esté todo integrado. Por eso la cerámica que tiene ahora viene acompañando, y lo veremos también en otra tendencia que es el color, viene acompañando cualquier situación. O sea, no tiene que resaltar, a no ser que queramos que resalte, y tiene que acompañar. ¿Cómo? Pues con colores muy suaves, colores tierras, blancos, superficies muy celosas, inclusive les podría decir que Cerakasta ya tiene superficies que ahorran agua porque no necesitan ese mantenimiento diario o cada dos días. O sea, la vanguardia viene recogiendo justamente lo que es la comodidad del usuario.